Estamos finalizando la última etapa, la última cuadra de la primera etapa, digo, que es la calle 9 Julio, y acá, bueno, es importante porque es un buen acceso, es un corredor importante del pueblo, donde el cual beneficiamos primeramente al club El Sarfil con una exención de impuestos, de cuota. Después continuamos, esto se termina rapidito, en menos de un mes, y continuamos con la calle Perón y la calle Mitre, que ahí vamos a empezar después de unos meses. ¿Cuántas etapas o cuántas cuadras están previstas para este año? Para este año, y no te sé decir, porque todo depende del tiempo, depende de la organización en estos próximos meses, pero queremos hacer varias cuadras, y a futuro también, si es posible. Para nosotros el crecimiento de nuestro pueblo se ve reflejado en obras, que la estamos viendo, y la gente está muy contenta porque tener un pavimento al frente de la casa es una obra por mejora, le da categoría, y ni hablar la comodidad y todo lo que se ve. Esta es la única institución que tenemos de club, como un club, que está funcionando muy bien, y bueno, están beneficiados de toda la gente que viene al club, no solamente desde la ruta, sino desde el pueblo, desde el bar, desde la cancha bocha, la cancha pal, la pileta de natación, y bueno, va a ser un antes y un después para tránsito esta obra. ¡Gracias!